A ver si ya está, buenos días chicas, estoy de sábado, normalmente los sábados me toca maricondear algo, pero como tengo la nevera medio vacía, voy a limpiar la nevera, y como me cuesta enfrentarme a ello, pues estoy limpiando primero la cocina, os quería enseñar, voy a hacer un vídeo cortito, porque me tengo que poner con la nevera antes de la hora de comer, he limpiado los muebles, todavía me falta poner esto verde, que lo tengo pendiente, me falta bastante, que mueble también, pero bueno, quería enseñaros un truco del grupo este de limpieza de Facebook, que siempre os digo, el defecto de limpieza, hay una mezcla que hacen, lo he hecho aquí en este spray, que lo he comprado en el chino, creo, se echa una parte de agua, tengo aquí las botellas agua, una parte de amoníaco, este es un amoníaco perfumado del día, bueno, el amoníaco ya viene rebajado, no es amoníaco puro, este no se, no pone, pone precauciones al 5%, cada marca tiene un porcentaje, pero bueno, normalmente no son puros, y alcohol de limpieza, este es del Mercadona, y se pone un tercio, lo he hecho a ojo, un tercio, un tío, un tercio, de agua, amoníaco y alcohol de limpieza, y esto le llama triple A, a ver, no mezcléis productos a lo loco, porque es súper peligroso, por ejemplo, el alergia con el amoníaco hace una reacción de unos vapores venenosos, tened mucho cuidado al mezclar, yo he mezclado esto con la seguridad de que lo he leído muchísimo en el grupo este, lo han hecho muchas y lo recomiendan, y la verdad, que lo he usado para limpiar los cajones, que tenía unos chorretones de aceite, y la nevera también, la he limpiado por fuera de momento, y solo ha sido una pasada y ha quedado nueva, tenía unas manchas ahí abajo de la bicicleta, manos de los niños y tal, hoy ha quedado súper bien, solo con una pasada, estoy muy contenta la verdad, y voy a probarlo, dicen que lo usan para las paredes, las puertas, para todo, es un multiusos, dicen que también los espejos, cristales y todo, bueno, yo voy a ir probando, de momento lo he probado en los muebles de la cocina, y estoy contentísima, así que os lo recomiendo, para que lo probéis, que yo lo pruebo todo, y una especie de multiusos, las que nos gustan mucho los productos químicos, pues bueno, si lo podéis usar para cosas más concretas, para manchas o cosas así más concretas, y las que somos fans, yo uso mucho lejía, y en la monía, cuando a veces le he hecho un chorro en la lavadora, pues eso, que estoy contenta con la mezcla, quizás no debería usar tanto productos químicos embarazada, lo sé, y debería usar guantes que no los uso, también lo sé, a ver si me conciencio con eso, pero bueno, poco a poco, aquí os dejo mi truco de hoy, y me voy a enfrentar a la nevera por dentro, es que tiene que ser hoy, porque luego quiero ir a comprar, porque no tengo nada, está vacía, así que es el momento justo de hacerlo, bueno chicas, al lío.